Bienvenidos, saludos desde el Madison Square Garden de Nueva York Instantes tan solo para que dé comienzo el partido más esperado Ahí tienen ustedes en segunda fila a los padres de Boris Becker Algo más despiertos que el día de las semifinales Y es que hoy su hijo tiene un gran compromiso Tiene nada más y nada menos que enfrente al número uno del mundo A Iván Lendel, número uno del mundo y número dos en esta temporada Boris Becker que está dispuesto a demostrar en esta pista de moqueta En esta pista rápida bajo la atenta mirada de su entrenador Del rumano Gunther Bosch Está dispuesto a demostrar que él puede ser el número uno el año que viene Lleva ya 20 partidos consecutivos sin conocer la derrota Boris Becker ha demostrado encontrarse en una perfecta forma Sus triunfos en esta final de temporada le dan como favorito para muchos en este partido Pero señores, qué máster está realizando Iván Lendel Tan solo una vez ha perdido su servicio el Checoslovaco Ahí está el entrenador de Iván Lendel, Tony Roach Y su novia Samanza, una modelo americana El partido va a comenzar Se han enfrentado estos dos hombres en ocho ocasiones Ventaja para Iván Lendel, cinco victorias por tres tan solo para Boris Becker Pero atención, que las tres victorias del alemán se han producido en 1986 El saque corresponde a Boris Becker Al resto, Iván Lendel, final del máster 1986 Primer punto del partido para Boris Becker Quincenada Primer error no forzado del alemán Quince iguales Este primer juego, como suele ser habitual Es un juego de estudio Treinta a quince Boris Becker subiendo con su primer servicio por lo menos hasta ahora Cuarenta a quince Sensacional el servicio de Becker Está colocando muy bien su primer saque Se le fue No se está comportando de manera regular el alemán en estos inicios de partido Tres buenos puntos Dos errores no forzados Cuarenta a treinta Primer servicio de Becker Y juego para el alemán Uno a cero En esta final del máster Recordamos a cinco sets Hasta el momento Y después que hayamos hecho una valoración Una prospección entre los compañeros de prensa Favorito para este partido Iván Lendel Más que nada por la regularidad Que ha demostrado A lo largo de los partidos anteriores Repetimos tan solo Una vez le han roto el servicio Y nadie En los tres últimos encuentros Y estamos hablando de Hombres que están entre los siete mejores del mundo Como Noah, Edbert o Vilander Han sido capaces ni siquiera De colocarse con ventaja Sobre el servicio De Lendel Aún así Para mucha gente Y más pensando en el corazón Que con la cabeza El favorito Y a falta de ídolos americanos Es Boris Becker ¿Cómo lo ve Andrés Jimeno? Buenas noches Señores espectadores Veo un partido muy difícil Un partido a cinco o seis Es siempre un partido muy difícil Hoy por ejemplo Estaba hablando con Tiriak El manager de Boris Becker Y me comentaba Que si Boris se mueve En la pista Como se movió ayer Contra Erbeck Que tiene muchas posibilidades De llevarse el partido Sobre todo Que ya lo ha ganado En los últimos cuatro meses Le ha ganado un par de veces Y esto le da mucha moral Pero que no se tiene que descuidar Y son conscientes De que están jugando Contra el número uno Que tiene una espina clavada Que ha perdido con él Ya un par de veces Y quiere desquitarse En este partido Lo único que él ve Que está rayando La perfección Lendel En los tres últimos partidos Que ha jugado Está sacando muy bien Y por lo que él ve De cuatro a cinco o seis Ve un partido Entre cuatro y cinco o seis Pero no puede aventurar Quien se lo va a llevar Uno a cero Hasta el momento Para Boris Becker Al servicio Lendel Quince nada Al servicio Lendel 30 nada 40 nada Ha hecho lo mejor y ha hecho lo peor hasta ahora Boris Becker Muchos errores no forzados en estos inicios de partida Y debería aprovechar el que Lendel no está sirviendo En su primer saque Se les ve a los dos como nerviosos ¿no? Un poco nerviosos, sobre todo son los inicios del partido Como has comentado tú Hay un tanteo entre los dos Boris Becker ha salvado una situación ya comprometida Ganando su primer saque Y ahora es Lendel que tiene que ganar su saque Lo que me extraña es que Boris Becker Está haciendo tantos errores no forzados Y lo que tendría que prepararse un poco más Es el punto para irse a la red Y poder atacarlo Porque en el fondo de la pista Lendel está muy muy seguro 40 a 15, segundo servicio Y juego de Iván Lendel Un juego igual es en este inicio de set Hasta el momento efectivamente Boris Becker se está manteniendo al fondo de la pista Lo que ya hizo por cierto En su partido en Sydney Cuando derrotó a Iván Lendel por última vez No hace mucho tiempo Alternó las subidas a la red Con los largos peloteos Desde el fondo de la pista Yo creo Y además lo comentaba John Tyriak anteriormente Que fue cuando descubrió Que se le podía jugar a Lendel De esa manera Y sobre todo lo que también ha dicho Acuérdate que ha dicho Que de atacarlo Que lo ataque Atacarlo al medio Para que no abrir ángulos O sea Él dice que si le juegas En las líneas De los lados Entonces le dejas Demasiado ángulo Para que te pase Y que atacándolo Más al medio Entonces Le es muy difícil A Lendel Abrir los ángulos Y por aquí Donde le va a jugar Lo había vuelto a coger Se había colocado en el sitio Para eso es único Boris Becker Ya lo ha hecho A lo largo del máster Ha cogido algunas bolas increíbles Cuando se golpea de esa manera Como está Lendel Casi casi Se puede decir Que a quema ropa Y ve Es muy rápido Y lo ve Lejos y en la mano Como tú has comentado muchas veces Que es muy rápido de manos En la red Y lo ve Nada A 30 Esta pelota Que a veces parece fácil Que viene muy Muy muerta Es muy difícil Porque tú le tienes que dar velocidad A ella Cuando tú pegas fuerte el resto Entonces te es muy fácil Porque solamente bloqueando la pelota Ya ganas el punto Pero si la pelota viene muerta Como la que ha venido ahora Y tú tienes que darle velocidad Es cuando muchas veces la falla Como ha pasado ahora A Boris Becker Primer ace del encuentro Para Boris Becker 15-30 Aplausos 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 Ha hecho un gesto Muy significativo A Boris Becker Mirando a su Entrenador A Gunter Boris Como diciendo No sé qué me pasa Qué me pasa Que no me muevo Que no llego Exacto 15-40 Dos bolas de break Para Lendel Menos mal que está sirviendo bien Porque si no Ya habría perdido Los dos saques Que le ha tenido Que ha tenido ya Boris Becker Hasta ahora Tiene que meter muchos primeros Porque si no Lo va a pasar muy mal De todas maneras Tiriad dice que no está sacando Tan fuerte Como estaba sacando En Sidney Porque se está tirando La pelota demasiado A la izquierda No le da tanto plano Y no le da tanto plano Como él está habituado Que dice que le va 110-120 mil Ya es la hora Cuando normalmente Ya es 140 Ahora se ha arriesgado Muy bien El segundo saque Se ha ido a la red Creo que es la manera Que tiene que jugar Boris Becker La única que él sabe Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buen punto, el que acaba de anotarse Iván Lendel Siempre con la lucha por contestar bolas imposibles del alemán Pero el checo tiene ya su tercera ventaja en este tercer juego del partido ¡Qué bonita volea! Ah, esta sí que ha estado muy bien ejecutada Muy bien ejecutada porque han encontrado la pelota y el alemán en el momento preciso para pegarla Ahora veremos la repetición Verás que no espera que la pelota le venga a él, sino que él la va a buscar Perfecto Dios Segundo servicio Atacó ahora muy bien Boris Becker con una pelota cortada al fondo de la pista Aunque no está buscando el centro como nos había apuntado Se está buscando los lados Ventaja al servicio ¡Dios! Con el primer saque que tiene Boris Becker creo que tenía que irse más a la red No quedarse al fondo a buscar el peloteo con Iván Lendel Que tiene más probabilidades de checo de llevarse el punto que él Segundo servicio Segundo servicio Ha sido out El Lendel parece dispuesto a hacer el break en este juego Su cuarta ventaja ya Primer servicio De nuevo atacado muy bien la pelota Boris Becker Esta vez al centro ¡Dios! Pero hay una gran diferencia Entre la facilidad con que se resuelve el servicio del checo Y las dificultades por las que atraviesa siempre Becker hasta ahora Estaba bien pensado el contrapié Sobre todo en esta pista el contrapié es mortal porque no te da tiempo a girar Se te clavan los pies en el suelo y es muy difícil y girar para ir a buscar el contrapié Efectivamente Tira tenía razón Se está tirando la pelota a Boris ligeramente a la izquierda en el saque Por eso no pega tan fuerte como de costumbre Cuando la tira bien la siempre es cuando hace daño Es verdad En este momento que tiene el comentario es justamente cuando se ha tirado Lo estaba mirando Estaba mirando yo donde la iba a tirar y la tira justo en el centro Dios ha salvado ya 5 bolas de break Becker Segundo hoy de Boris Becker Y primera ventaja que tiene en este juego Desde luego tiene que dar mucha moral el haber levantado 5 bolas de break Y al contrario por supuesto en el ánimo de este jugador de Ivan Letzel Porque 5 bolas de break no se puede perder un juego Andrés Desde luego ha tenido muchas oportunidades Pero cada vez que ha tenido Letzel una oportunidad para romper el saque Boris Becker ha sacado su cañón Ha sacado su primer saque que ha sido definitivo para este tercer juego que están jugando Está muy igualada la esfuerza de hasta el momento Aunque Boris Becker ha sufrido muchísimo para ganar su saque Pero lo ha ganado Se está ahora pensando en a ver si tiene suerte y puede romper el saque de su adversario Cosa que en este momento lo que está pensando Letzel ya se me han escapado 5 ventajas Y no será un plan preconcebido el poner justamente detrás de Boris Becker a la novia de Ivan Letzel No lo creo Está detrás, se ve nada más que media cara al jugador australiano Tony Roach Pero la chica que está justamente detrás de Becker es Samantha su novia La novia de este hombre Que por cierto se va me parece ya esta semana o la semana que se va a entrenar ya sobre hierba Sobre hierba, quiere ganar el Open de Australia Quiere ganar, dice que le hace mucha ilusión Me decía Tony Roach como comenté ayer ya Que le hace mucha ilusión Es el único torneo que no tiene El de Wilmer donde a poco lo tiene Hierba dice que quiere jugar bien en hierba Que este año quiere jugar bien en hierba A ver si lo consigue Sí, pero tendrá que pedirle permiso también a jugadores como Becker o Stefan Edberg O Mats Vilander que ha demostrado estar en muy buena forma Recordemos que Mats Vilander ha ganado ya dos veces el abierto de Australia Sí, y McEnroe, no sé si McEnroe ya podrá jugar en Australia 2-1 para Boris Becker al servicio Lendel Se quedó corto ese globo 15 nada ¡Gracias! 30 a nada primero había cantado como malo el primer servicio pero ha habido corrección del señor Kaufman al juez de silla primer servicio por muy poco 40 a nada no puede, no puede, mira que ha hecho muy bien el resto Boris Becker a lo largo de la semana pero no puede, ahí está Tony Roach confiado tal vez en las posibilidades de su pupilo que está demostrando desde luego poseer el juego más homogéneo de los ocho primeros jugadores del mundo que han estado en este máster apenas sin errores, con un gran servicio, una seguridad pasmosa, tan solo un 11% de errores no forzados en todo el campeonato, Iván Lendel mucho, muchísimo, muy bien 15 a nada, dos juegos iguales, primer set, final del máster segundo servicio doble falta, primera doble falta del encuentro 15 iguales mucho público hoy en el Madison Square Garden el día que más sin duda prácticamente lleno los primeros días daba pena muy poco público se fue el smash muy cortado de Iván Lendel ahí tiene que ser la repetición de este tanto había jugado muy bien Lendel muy bien pues no era tan difícil como para haberlo fallado no, porque estaba muy bien colocado, estaba esperándola muy bien se lo ha preparado perfectamente este golpe con qué pausa ha ido a dar el drive la dao perfecta, la lo ha engañado y el otro no sabía dónde la iba a tirar además ni se ha tirado a un lado y al otro lo importante es que cuando estás en la reta al menos muévete vete a un lado, vete al otro pero no te quedes nunca al medio porque si no te van a pasar cosa que hace muy bien, veis, que se tira juego para Becker, por fin ha podido ganar Boris Becker cómodamente su servicio tan solo se ha anotado un punto sobre el servicio rival Iván Lendel y tres juegos a dos en este primer set como se preveía, eso sí que se podía pensar y en eso parece que estamos todos de acuerdo muchos de los sets van a consumir tal vez los trece juegos van a llegar hasta el tiebreak teniendo en cuenta la calidad de ambos en el servicio es posible, ¿no? yo creo que sí van a haber muchos tiebreaks porque les va a ser difícil tanto a uno como al otro romper el saque aunque hablando esa tarde con Thierry dice que saques rotos van a haber bastantes que decía que no sabía si Becker iba a ser capaz de ganar pero de romper el servicio del Lendel que firmaba, ¿no? que seguro que en varias ocasiones pero hasta el momento no ha tenido ni una sola ventaja no, y además en uno la ha ganado de 40 a 15 y en el otro la ha ganado de 40 a 0 o sea que ha ganado muy pocos puntos y pasa el tiempo y siempre veo al chico eslovaco sobre todo en los partidos importantes tener el mismo problema con sus pestañas sí, se las castiga de una manera cruel tres juegos a dos hasta el momento ventaja en el marcador para Boris Becker al servicio Iván Lendel ¡Gracias! 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 quince, nada aquí es un error es un error muy malo que ha hecho Boris Becker porque una pelota tan alta como ha pegado era muy difícil que este ángulo no encontrara tenía que haberle jugado de nuevo al revés de su adversaria y esperar una mejor ocasión ¡Gracias! En el fondo de la pista, hasta el momento, el Lender está dominando el partido Los únicos puntos que está ganando Baker ha sido con su saque, ha ganado muchos puntos y sobre todo cuando va a la red 30 a nada ¡Ojo! ¡Qué mal ejecutado este golpe! Muy mal, pero como falta de concentración, no es normal un golpe aquí, yo hace mucho tiempo que a Boris Baker no le había visto un golpe tan mal ejecutado en un partido de tenis 40 a nada Perfecto, Lendel desde el fondo de la pista apenas se comete errores y el único problema sigue siendo, pues hasta el momento, el servicio de su rival y sus propias pestañas Que no le impiden la clarísima visión de lo que tiene que hacer en cada momento cuando la bola está en juego Tres juegos iguales De todas maneras se ve una superioridad muy importante en el peloteo A favor del Lender A favor del Lender A favor del Lender Ha hecho dos golpes sensacionales Boris Baker porque ese revés paralelo que apenas ha votado con tanta potencia es dificilísimo de ejecutar Pero después ha querido que su rival ni siquiera llegara a la bola Y se le ha ido Está quejando de la pelota que era al principio, que él creía que era útil y le ha encantado por bueno Pero de todas maneras creo que Boris Baker se equivoca en buscar estos pelotazos tan difíciles Que cree que va a ganar el punto y no sabe que Lender se está moviendo muy bien en el fondo de la pista Creo que tenía que jugarle un poquito más al medio y buscar la oportunidad de irse a la red Porque en el fondo de la pista, en estos momentos, Lender está sensacional Quince iguales Primer servicio Con los pies parece mejor Baker, ¿eh? 30 a 15 Ok 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 Ha sido fuerte lo que ha debido decir Me imagino que habría dicho algo Esa impresión ha dado 30 iguales Es que ha fallado varios golpes de estos a la red Así con el revés cortado No me encuentra el momento justo de pegarle a la pelota Y por eso se está preocupado Apenas y pudo rotar Con la punta de su raqueta Iván Lendel Esa pelota Menos mal que le está dando muchos puntos de saque Porque si no Iván Lendel ya podría estar 4-1 De él en estos momentos 40-30 Y ahí está Como refrendando el comentario que acaba de hacer Esa sensacionalidad Ya es el tercero de Boris Becker Y gracias a eso Se está manteniendo con ventaja en el marcador 4 juegos a 3 En este primer set para Boris Becker A estos últimos compases Ya del primer set con un 4-3 La presión cada vez es más fuerte Del jugador que está sacando Porque sabe que si pierdes saque El set ya se le escapa Al principio del set Pues si pierdes el saque Aún tienes alguna oportunidad De volverla a romper a tu adversario Pero ya los últimos compases Sabes tienes que amarrarlo muy bien Porque si no Si te escapa Ya el set se te va Ahí está Iván Lendel Indiscutible Número 1 Mundial Este año Lendel ha ganado Varios torneos Entre ellos los más importantes Roland Garros Lo eliminó entre otros En las 4 últimas rondas A Kreti, Gómez, Krieg y Perfors Perdió en Wimbledon En la final con Boris Becker En 3 sets 6-4, 6-3, 7-5 Ganó el Open de Estados Unidos Los 4 últimos Gilbert, Lecon, Edbert y Metir Y desde 1981 Siempre, siempre Ha estado en la final de este torneo Siempre en la final Desde 1981 del Máster Torneo que ha ganado ya En 3 ocasiones Y atención porque hoy Puede hacer algo más De historia Lendel Si gana este partido Se empatará En el récord De Máster ganados Con Ilian Astase Tiene 4 torneos El rumano hasta ahora Y también va a empatar Con Guillermo Vilas En número de torneos ganados Hoy si Vence Lendel Habrá conseguido Su victoria Número 61 Aunque todavía le queda Muy lejos Pero muy lejos El Norteamericano Jimmy Connos Que tiene 105 torneos Este tiro es el que estaba hablando Tiria cuando estábamos sentados Y nos lo explicaba Que ese de Tiria Y el tiro que va a hacer Se le ha escapado Pero ha jugado muy bien 15 nada Y 4-3 para Becker Primer servicio Primer servicio Y 4-3 para Becker Lo vio bien Lendel Esta vez lo veo bien, se giró bien y ganó el punto Con una volea muy bonita Aquí bien se echa hacia adelante Boris Becker para taparle huecos Pero la contestación de Lendel ya era difícil de responder 30 a nada No, de los poquitos errores que ha cometido Lendel hasta el momento 30 a 15 Ha tenido dos oportunidades para irse a la red La primera con la pelota alta que le venía Podría haberla cogido de volea e irse a la red con ella Y el segundo también, a la tercera se le ha escapado por poco Segundo servicio Se desplazó muy bien hacia la izquierda Boris Becker Algo que suele hacer habitualmente en sus partidos el alemán Hasta el momento no se ha prodigado Pero una vez más ha estrellado la pelota sobre la red Golpe mal ejecutado como muchas veces ha comentado el propio Andrés Jimeno Cuando la pelota va a la red Y se fue, no pasa de hacer un punto sobre el servicio de Lendel Todavía no ha conseguido el 30 Becker No, no ha llegado al 30 a 0 Cuatro iguales, primer set Lo que me estoy viendo es que Lendel no es que busque un gran primer servicio buscando el aire Lo que sí está buscando es mucha profundidad con su primer saque Para luego buscarle peloteo a su adversario Y de esta manera está ganando los juegos de 40 a 0, 40 a 15 Y no tiene ningún problema No, es que le fue, quince nada Gracias por ver el video Se vino hacia la red Lendel Se vio la pelota muy bien, se la vio en medio de la pista En el sitio adecuado para subir y no lo pensó dos veces Creo que Boris está entrando en la red de lo que quiere jugar Ivan Lendel Boris tiene que ir más a la red, sobre todo con su primer saque No se puede quedar en el fondo Tiene que subir y golear Porque es lo suyo Y esto es lo que le dará más puntos Quince iguales Doble falta Quince a treinta No se encuentra Boris Baker Ahí está el público intentando animarle Pero tan solo su servicio le está salvando De una derrota por lo menos parcial en este primer set Quince treinta Este es el Boris Baker que nosotros conocemos Es que además se juega muy cómodamente detrás Sabiendo que tu enemigo no va a subirse Y así está de tranquilo Iván Lendel que no este hombre, Gunter Boss Segundo servicio Treinta iguales Que golpe Que soberbio Parecía mentira ni siquiera que llegara esa bola Lo más que podía hacer Lendel Por lo menos eso es lo que uno piensa Es elevarla a un globo o algo así Pero no, gracias a la rapidez de desplazamiento Y a esta ejecución con su golpe de derecha Se coloca con ventaja en el marcador Treinta a cuarenta De nuevo Bola de break para Lendel Primer servicio No Y doble falta Y por fin consigue el break Iván Lendel Este set ya se le ha ido a Boris Baker Y es que además se le tenía que haber ido Hace ya tiempo Sí, porque está sacando muy bien Boris Baker hasta ahora Estos dos dobles faltas Ha sido mortal de necesidad para él Sobre todo el punto vital Ha sido el pasillo Que le ha tirado cruzado de derecha Iván Lendel en el treinta iguales Este ha sido la clave de este juego Está jugando muy bien Iván Lendel Como apuntaba Tiriak Está corriendo muy bien Es lo mejor que le ha visto correr en esta pista Iván Lendel En mucho tiempo Y será un rival muy difícil de ganar 5-4 Para Lendel Desperdició cinco ventajas En el tercer juego Lendel Y ahora gracias a una doble falta de Baker La segunda que comete Baker Desde que comenzara el partido Se coloca por delante en el marcador Con la seguridad y la confianza Que da el poseer ese servicio Que parece inexpugnable Por lo menos en estos últimos partidos Baker hasta ahora no ha conseguido Ni siquiera dos puntos Sobre el servicio rival Ahora lo tendrá que intentar Si no quiere decir Adiós a este primer set Bolas nuevas Por si fuera poco Bolas nuevas No hay que hacer Gracias. 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 ¡Oh! ¡Belector! Cuarenta, quince, doce, vold. No llegaba o es que dudó? No llegaba No, no creo que llegara Lo pensó, saltó, pero lo he visto más vale que vaya para atrás porque no lo he visto Pues cogió una volea muy difícil Lendel, lo observó en la repetición Se movió con muchísima rapidez para devolver esa bola Ya está, ya no creo que llegara Un set ball más para Lendel Uff, no había quien contestara a ese servicio, juego y set para Lendel Un set a cero para el Chico Slovaco en 47 minutos 6-4 Es la primera vez de todas maneras que Becker sobre el servicio de su rival ha conseguido dos puntos En este décimo juego Tratará de conseguir tres en el próximo set A ver, y lo que necesita es cuatro para llevarse el juego Segundo servicio Nada, 15 Nada, 15 Tengo varias veces la raqueta en el suelo como quieren decir que no le va bien Lo que podía haber hecho es haber cogido otra de las raquetas que tiene dentro de la bolsa Y probé y ver si está la tensión mucho mejor que este Porque no está contento con la tensión de este cordaje que está jugando Quince iguales Quince iguales de nuevo no la deja botar tiene mucha seguridad de todas maneras con ese golpe Boris Becker, que es un golpe muy difícil esa bola que baja tan en vertical no la deja botar, no, y además la pega muy bien, ayer pegó varios de ellos y antes de ayer también y siempre ha ganado el punto 30-15 allá va otro se quedó en el sitio bueno pero no supo mandar a la parcela de sus rivales a pelota del 40-15 algo de fortuna un poco de fortuna y un poco gustándola y sobre todo lo que ha hecho muy bien con el segundo saque de la adversaria se ha ido a la red qué cosa que no ha hecho, no lo hace muy a menudo igualmente todo esto son los cambios que uno busca para que sorprende siempre a tu adversario y ponerlo siempre en tensión un juego para Becker un juego a cero en este segundo set después de que perdiera el primero por 6-4 en 47 minutos tal vez conforme vayan transcurriendo los minutos y los juegos ambos jugadores, sobre todo Boris Becker entre en una fase de mayor seguridad ahí está probando la tensión de sus raquetas, como bien señalabas parece que tiene algún problema parece que hay unas que están muy destensadas, desde aquí de más tensadas para poder pegar fuerte y que la pelota no se les escape sabes que hay una cosa curiosa que creo que tenemos que explicar al público que hay las máquinas de encordar, cada una tiene su manera de encordar la raqueta por ejemplo el jugador dice, oiga, quisiera que me encordaran la raqueta 24 kilos pero una máquina, por ejemplo, X, los 24 kilos de una máquina americana, por ejemplo no son igual los 24 kilos de una máquina europea y entonces es muy difícil al jugador decir, si son 24, a lo mejor son 25 en otra máquina y por eso es que tienes que tener varias raquetas con varias tensiones diferentes para saber cuál es la que te va mejor sobre todo tenerlas que cambiar a libras porque cuando estás aquí en Estados Unidos tienes que cambiarlas en libras te puedes equivocar cambiarlas en dólares no me refería a libras en esta línea 6-4 para Ivan Lendel, el primer set 1-0 para Boris Becker, este segundo al servicio Lendel 3-1 15 nada 30 a nada 40 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 a nada 50 iguales 50 iguales 50 a nada 50 a nada 50 a nada 30 a nada 30 a 15 50 a nada 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 50 a naj remove 50 a nada 51 a nada 52 a nada También es cierto, Andrés, que cuando ha subido a la red ha perdido varias voleas consecutivas. Y esto parece que te da un poco de miedo, sobre todo lo que le está dando miedo a ir a la red, yo creo que es el respeto de estar jugando contra el número uno, que sabe que si no hace una gran volea, lo va a pasar. Entonces, por eso está jugando en el fondo de la pista, pero en el fondo de la pista lo que estoy viendo es que solamente hay un jugador que domina la situación. Se está moviendo mucho mejor Lendel en el fondo de la pista que Becker. Becker tiene muchos problemas, se mueve peor y entonces a la pelota le cuesta más controlada que la que controla el Checo. Ahí está Boris Becker, que ha hecho un final de año sensacional, que tan solo ha perdido en primera ronda en dos torneos en este año, lo que sí viene a demostrar la diferencia entre Becker y Lendel que Becker, y eso mismo lo comentaban hace muy poco, todavía parece que le falta algo más de madurez, aunque ha ido madurando en el transcurso de esta misma temporada, pero la diferencia entre Becker y Lendel es que Becker sí puede perder en primera ronda, como ha perdido este año en Atlanta frente a Wilkinson, o en Bruselas frente a Dijk, o en segunda ronda en Hamburgo, perdió frente a Purcell, o en tercera en Bocahues frente a Rekker, en cambio, Iván Lendel no falla prácticamente nunca hasta las semifinales. Y si pierde, pierde con uno de los mejores jugadores del mundo, que puede ser el 2, puede ser el 3, pero nunca pierde con el 50, o con el 40, con el 30. Dos juegos a uno para Boris Becker. 6-4, primer set para Iván Lendel. Quincenada. 6-4, primer set para Iván Lendel. 30, nada. Se mueve bien en el peloteo, busca muy bien el peloteo, pero la pelota decisiva para irse a la red como esta última, creo que la arriesga demasiado. Tendría que buscar un golpe más templado para poder ir a volear, porque ganar el punto a Lendel con este drive como ha pegado ahora es muy difícil. Lo normal es que lo falle. Ace de Lendel, 40, nada. Ace de Lendel, 40, nada. Casi se suicidó. Sí. Boris Becker avanzando hacia la red con ese golpe. Tal vez pensó en el 40, nada, sabía que le había quedado una bola muy fácil a su rival, e intentó, pues, no se la sorprejan. A ver si se la tiraba encima podría sacársela o cualquier cosa, pero era ya un punto ya perdido a la antemano. Dos juegos iguales en el segundo set. Dos juegos iguales en el segundo set. Un punto perfectamente madurado por Boris Becker. Observen qué buena bola de subida y el golpe tan sensacional. Becker no queda, no es que quede mal colocado, no, es que tiene que tapar el lado natural, que es el paralelo. Exacto, exacto, tapando el paralelo y va a ir a tirar unos cruzados fabulosos. Nada a 15. Se fue. 15 iguales, buscarle la sorpresa, sí, vale la pena porque puede sumar muchos puntos. Ahora con un segundo saque se ha arriesgado, ha ido a la red, Lende no la esperaba y se le ha escapado. 30, 15. 30, 15. No crash. Pide el señor Kauffman que no disparen con flash las cámaras fotográficas. Se iba, la bola se iba, efectivamente. Por lo menos esa es la impresión que nos ha dado y tal vez esos segundos de duda le hayan costado el punto a Boris Becker. Ahí está la repetición, iba de dentro a fuera. En fin. No parece muy claro tampoco, eh. O ante la duda tienes que pegarla de todas maneras porque si por casualidad entras... 30 iguales. Eiz de Becker es el quinto. 40, 30. No gana una bolea. No, no está controlando las boleas de la manera que lo ha controlado esta semana. Se le están y marchando mucho y es por eso que está con un poco de miedo de irse a la red. Y gana siempre los puntos de saque es muy difícil en 5-6. Dios. John Tyrion. El manager de Becker. El manager de Becker. Vestaja para Becker 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 Vestaja 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 El árbitro aquí en el Madison nunca se despistará porque no oiga el out de los jueces de línea Se escuchan dentro y yo creo que fuera Alguno debe oírlo fuera, sí Quince nada Sí, es la misma mano de ayer La que hizo diabluras frente a Stefan Edbert Pero no está igual de diestra que otros días Está fallando mucho en la volea Costa Radanet Porque en las voleas es donde de verdad él se impone Tiene una buena volea derecha y la aprovecha muy bien Me extraña que ha fallado mucho y normalmente él no falla Quince iguales Primer servicio La primera parece decir Boris Becker hizo una muy buena también en el primer mes Pero es que nos acordamos perfectamente de las que ha hecho Sí, me parece que es la segunda 30 a 15 Podría haberse colocado tranquilamente Para volver a golpear con el drive Con la derecha Ya que está fallando mucho la izquierda Está fallando un poco más Está pegando más derecha Tendría que buscar más la derecha y hacer más daño con ella Tiene más seguridad Con el revés, tanto el cortado como el listado No le está dando un buen rendimiento 30 iguales Es que no se busca un golpe de preparación Busca un golpe resolutivo Aunque ahí la posición era ideal, ¿no? Sí, le está saliendo muchos golpes aventureros Y estos golpes aventureros pues a veces entran Y muchas veces no entran Y este por ejemplo no le ha entrado Aunque será escapado por milímetros 30 a 40 Bola de break para Lendel Menos mal que había tapado El pasillo Boris Becker Porque una vez más Lendel llegó a la pelota Estaba rapidísimo Me vengo a las veces y te veo más rápido a Lendel jugando a TEL Porque esta pelota era casi imposible Fíjate Y la metía, ¿eh? Lo que pasa es que Boris estaba bien bien preparado para devolverla ¡Dios! La verdad es que los restos de Lendel le están saliendo muy bien Porque esa pelota que acaba de coger Boris Becker Era tremendamente difícil de responder Muy difícil La ha devuelto muy bien La ha devuelto muy larga Lo que pasa es que Lendel hoy está Perfecto en sus golpes tanto derecha como izquierda No está fallando ninguno Ni los fondos de la pista ni los pasillos Bola de break ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué guapo! De nuevo un golpe en paralelo Break para Iván Lendel Y juego para Lendel Tanto en la derecha como izquierda No es motivo de que se pueda quejar de ella porque ayer la misma raqueta le iba bien Andrés yo creo que cuando uno falla busca una excusa Y la raqueta yo creo que es siempre su aliada no su enemiga Exacto El enemigo hoy se llama Boris Becker Es el mismo No está como en otras jornadas Y también El enemigo se llama Iván Lendel Este tiene que pensar que está jugando con el número uno Ajá Ya lo dijo Iván Lendel Señores que se acuerden que yo soy el número uno Está muy motivado Lendel por las declaraciones que ha hecho en estos días Porque Becker ha puesto en entredicho ese reinado de Iván Lendel Yo le he ganado tres veces este año Ha dicho Boris Becker No le falta razón Me puedo considerar ya el número uno Pero para ello ha de demostrar algo más Boris Becker Está en camino de ser el número uno Pero con permiso de Lendel y tal vez de algún otro jugador Cuatro juegos a tres en este segundo set para Lendel Esto es lo que tendría que haber hecho Boris Becker al principio Ahora ya es un poco tarde No tarde para el partido Pero para ganar Quiero decir que es un poco tarde de hacerlo ahora Porque Lendel tiene partido muy bien en carril Nada 15 15 iguales 30 30, 15 12 consecutivos Lleva ya cuatro el checo Y gritos en castellano de Iván, Iván y nadie más Pero puro castellano Castellano de España No de otro sitio ¡Vamos! 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 Gracias. Si yo me acuerde, solamente ha habido un peloteo largo que ha ganado Baker. Los demás, todos los ha ganado el Ender. 40-15. Doble falta, 40-30. Es la primera doble falta del Ender. Doble falta, 40-30. Leave. Me parece que es la primera vez que veo lanzarse a Iván Lendel de esa manera en busca de una pelota, Andrés. Es la primera vez, no la había visto, no la he visto nunca yo. Vamos a ver la repetición, aquí está. Fíjate, que no lo duda. Sí, está tirado, ¿eh? Sí que está motivado. Está adelantado rápido, ¿eh? Sí que está motivado el pecho. Más que motivado, yo creo que está picado. Porque alguien ha puesto en duda, el que él es el número uno lo quiere demostrar hoy parece, ¿no? Y es la primera vez que ha llegado a Yus, de Boris Becker en todos los partidos. Sí, eso es. Va avanzando, poco a poco va avanzando. Ha habido un pequeño gesto de dolor cuando se levantaba, a la repetición, espero que no le sea nada de... Importante. Segundo servicio, ventaja al saque. Qué difícil era también ese golpe que bien había ido hacia la red. Boris Becker lo tenía en los pies, tenía una pelota muy complicada, Iván Lendel, y ha respondido de manera magistral. Juego para Lendel, cinco juegos a tres en este segundo set. No cambió el panorama. No, no cambió. Bueno, ha cambiado un poco en el sentido de que Boris Becker finalmente se ha decidido con el segundo saque de Lendel irse a la red. Cosa que no había hecho nada hasta ahora para poderle poner un poco de presión al servicio de su adversario. Al menos ya ha hecho algo. A ver si esto puede ayudarlo un poco, aunque lo dudo en este tema. Nada, quince. Quince. Al centro. Al centro, esa volea, ¿eh? Sí, sí, sí. Abre ángulos. Quince iguales. Treinta. Treinta. Quince. Treinta. 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 Cuarta. Treinta. 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 Segundo servicio. 40-15 Y juego para Boris Becker 5 juegos a 4 para Iván Lendel en este segundo set Cuando recibimos la visita de un gran campeón Un hombre muy querido en el mundo del tenis Y muy querido también en España En los aficionados españoles Un granísimo recuerdo de él Mucho, mucho, mucho de Andrés Es un gran bromista Tal vez lo hayan reconocido ustedes Se trata de Ilya Nastase Cuatro veces ganador del Máster Vencedor también de López de Estados Unidos Y de Roland Garros Gracias por atender nuestra petición Ilya Nastase ¿Cómo está viendo el partido Nastase? Pienso que Boris Intensó el partido un poco nervioso Y ahora no me usó Y ahora no me usó Iván Lendel le está mandando Sí, Iván Lendel Juego a tu juego Tranquilo Seguro de Luis No cree Con la confianza No tiene problema No tenía Breakpoint contra tu Se dice Se va a terminar el partido en 3-0 Si continúa así Penso que sí Ilya Nastase Siempre se ha dicho de usted Que con Nastase se fue El último artista De la raqueta ¿Cree que ya no quedan artistas En el mundo del tenis? No, tiene Macro, Penso Le conto un poco Pero Ya se ocurre Cuando Andrés se ganó No tenemos otro Muchas gracias Nastase Por tus palabras Chao Andrés Gracias Dice Nastase Que va a bajar a dar una indicación Al rumano Y compañero En muchas ocasiones Que lo fue De Copa Divis En el doble Ion Tiriac Y también como individual El actual Manager de Boris Becker Esto Lo ha dicho Ilya Nastase Se va a terminar en 3 sets Si es que no Sucede algo anormal Como sería el que Lendel perdiera la confianza En su servicio antes Lo que ha dicho muy bien Ily Está muy nervioso Se le nota muy nervioso A Boris Becker Y Lendel está jugando su juego Ni más ni menos Y él está saliendo perfecto 6-4 Primer set Para Ivan Lendel 5-4 También este segundo Para el chico eslovaco Bueno ¡Bien! 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 ¿No le está saliendo la táctica de subir al centro? No, la pelota viene muy muerta, viene sin ningún mordiente y es por eso que el Ender tiene tanta facilidad para poderle pegar. Este juego es vital para la marcha del partido. Si Boris Becker logra ganar este juego y ponerse cinco iguales, aún tiene posibilidades de ganar el partido. Pero si el Ender gana este set, indiscutiblemente cinco sets es muy difícil que Boris Becker pueda ganarlo. Entonces, como ha dicho Irene Astace, cree que tres seguidos puede ser la marcha de este partido. Pero, cosa que por el momento se está desarrollando con 30-0 a favor del Ender, es muy difícil que Boris Becker pueda ganar este set. 30-0 a favor del Ender... 30-0 a favor del Ender... 40-0 a favor del Ender... 40% a favor del Ender... ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiente golpe, pero es que ni se ha movido Había la impresión que regalaba el punto Juego y set para Ivan Lendel Que ya domina por dos sets a cero En esta final del Manchester Y va a serle muy difícil a Beke Poder cambiar la estructura De este partido Con dos sets a cero a su favor Lendel Ya tiene prácticamente, diría que el 80% Del partido a su favor 15 nada ¡Gracias! 15 iguales Cuando ha decidido atacar Ha sido ya un poco tarde Porque el checo ya está Completamente embalado, está jugando muy bien Y cualquier cosa que está intentando Boris Becker no le sale bien Todo hoy está a favor del checo 30 a 15 Es el efecto hoy de Boris Becker 30 a 15 30 iguales 30 iguales Asiando por los Manga por si Muy bien jugado aquí Pero nos da estas cosas hoy Boris Becker a cuenta gota, sí, hoy sí 40-30 No falla un golpe No, no, aparte que no falla un golpe de Iván Lendel Porque las dos voleas eran voleas muy buenas, ganadoras O con otro jugador, pero con Iván Lendel Le tienes que poner una volea en la línea y fuerte Porque si no te pasa O hacer una dejada de volea como he hecho la anterior Que no pueda ni llegar Pero esto es muy difícil Ventaja para el servicio Advanta Gracias por ver el video Gracias por ver el video ya le ha ganado el punto con el anterior al dejarla botar se veía que no podía llegar el punto ya lo tenía Lendel en sus manos porque aparte de en este golpe ya era muy difícil y fíjate que la pone en el cuadro y te la tienes que sacar a bote pronto muy difícil la entrega prácticamente Dios ventaja al servicio J. Becker juego para Becker que siempre ha comenzado con ventaja en el marcador en los tres sets para terminar perdiendo por lo menos los dos primeros un juego a cero en este tercer set el primero duró 47 minutos 6-4 el segundo 46 minutos idéntico resultado 6-4 y muy poquitos puntos conseguidos por este hombre sobre el servicio de su rival sobre el servicio de Ivan Lendel que este año tan solo ha perdido en una ocasión antes de llegar a las semifinales fue en la tercera ronda en Toronto y porque se encontró también con un cañonero que en una buena tarde puede ganar a cualquiera Kevin Carrick el sudáfricano ya nacionalizado en Estados Unidos disputa con esta su decimosegunda final ha ganado 8 esta podría ser la novena en todas las superficies 4 torneos en pista dura 2 en moqueta y 2 en tierra perdió 3 sets o menos en 11 de los 18 torneos que disputó 170 sets a su favor 31 en contra ha ganado 73 partidos tan solo ha perdido 6 y los 6 hombres ante los que ha perdido anoten Baker en Chicago Noam Forest Hill en Wimbledon de nuevo Baker en Toronto Karen en Sydney Baker y en Tokyo Edver y únicamente un hombre le ha hecho un 6-0 esta temporada fue Boris Baker en el último torneo en Sydney donde le ganó en 4 sets el último set 6-0 y tan solo ha jugado una vez 5 sets en esta temporada Iván Lendel en Wimbledon en semifinal recordarás ante el yugoslavo Sivoyinovic vencedor Roland Garros vencedor de Lope Nusa en Wimbledon perdió en la final con Baker este año no ha habido Open australiano recordamos no se no se la sensación de que está intentando algo nuevo pero que no le sale a ver está intentando subir con el segundo servicio de Lendel lo que es verdaderamente difícil y luego quería buscar un golpe cruzado de revés casi imposible está buscando cosas pero nada le sale bien y es que cuando uno está jugando bien cualquier cosa que quieras probar contra él es difícil pero pocos errores que ha hecho Iván Lendez desde que va al partido este uno de ellos 15 iguales yo todavía tengo la sensación Andrés de que en un momento Boris Becker le va a romper el servicio al Lendel esto es lo que todos esperamos no no sé puede yo lo que sí creo y puede pasar perfectamente Matier es que un partido 5 o 6 la concentración la pierde desde un momento determinado y Lendel aún no la ha perdido ni un átimo está jugando siempre al 100% o sea que en cualquier momento le puede venir un bajón de concentración y escaparse de un juego pero es que los errores que está haciendo Becker le están ayudando a no perder 30 a 15 30 a 15 entre los errores que está haciendo Boris Becker y los puntos ganadores que hace de saque está ganándolo muy 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 fácil su saque y sobre todo que no hacen ningún esfuerzo ni sufren casi nunca para ganarlo siempre lo está con 40 a 15 40 a 0 40 a 30 solamente un yul así es difícil de todas maneras evidentemente había jugado Lendel en su situación era lo mejor que podía hacer una bola muy blandita muy blandita que apenas roza la red y se queda muerta en el otro lado y sobre todo si la toca ya la red eso ya es sensacional ahí está la repetición observen lo ha pensado muy bien y esa bola de todas maneras la tendría que haber levantado Becker al momento de esperar a ver qué pasa la pelota ya se le ha comido tenía que adelantarse y pegarla nada nada aquí un juego igual es en el tercer que se le ha comido Tiene una claridad de ideas hoy Lendel No solamente le salen todos los golpes Sino es que enseguida encuentra la solución Para un momento delicado Como este por ejemplo que era muy difícil Y lo veía clarísimo Si pasa desde luego Boris Becker no hubiera llegado 15 iguales 30 a 15 30 a 15 30 iguales Golpes como este que Boris Becker no se ha acostumbrado nunca a fallar Hoy ha fallado muchísimo de ellos 30 a 40 Lo ha dejado clavado Se pensaba que iba a tirar un revés Paralelo Le ha salido un revés cruzado perfectamente Y Boris Becker no ha podido llegar Solamente lo ha visto pasar Breakpoint Bola para romper el servicio de su rival Para Lendel Que barbaridad Que resto había hecho Lendel Ya tenía dominado el punto Después de haber salvado la situación del resto Pero aquí se le ha quedado una pelota corta Este revés La ha pegado tarde Se le ha quedado corta Y aquí es donde ha podido atacar de nuevo Becker Si encontrara más confianza en su golpe de drive Parece que se está desplazando Se está tapando algo más el revés Y está empleándose más con su drive Con el peligro que ello conlleva Por supuesto al tener en frente A un pegador tanto de drive como de revés Que está aprovechando estos segundos Para Coger Ritmo Ventaja para el servicio A un pegador tanto de drive Le está entrando mejor el golpe de drive A Boris Becker Parece que está recobrando confianza Es una de las armas fundamentales En la que basa sus triunfos El alemán Y eso puede Si no cambiar radicalmente el panorama Por lo menos variarlo Un poquito Dar mayor emoción Y tal vez alguna posibilidad Para que Becker pueda intentar romper el servicio De Lendel Todavía con ventaja En este set Boris Becker Como en todos los inicios de set Le ha costado Pero Pero aquí por ejemplo Acaba de salvar una bola de break Muy importante Además que cada juego que está sacando Boris Becker No ha ganado ninguno fácilmente Todo es decir de Jules Ventaja de 40-30 Muchas ventajas en contra O sea que está sufriendo mucho Y a ver si Como tú Apuntabas muy bien Hace un par de juegos A ver si puede haber un cambio En el saque de Lendel Y ve algún Alguna abertura Algún resquicio Algún resquicio En el saque de Lendel Para poderlo romper Desde luego Si Becker pudiera romper Una vez el saque de su adversario Podría cambiar mucho Todo el partido Porque una vez ya ha roto Una vez el saque de su adversario Sabes que lo puede volver a romper Otra vez 6-4 6-4 Los dos primeros Para Iván Lendel 46 y 47 minutos En este tercero Domina hasta el momento Boris Becker Dos juegos a uno Al servicio Lendel Llevamos una hora Y 48 minutos Desde que comenzó el partido Se ha ido por muy poco Por muy poco Los cuatro golpes Han sido fenomenales Muy bien ejecutado Ahora ve que parece Que está dispuesto a atacar Max No quiere buscar el peloteo Como se ve aquí Últimamente ya está buscando Más la red Nada simple 15 minutos ¡Aus! 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 15 minutos Gracias. ¡Au! Bolea fallada por Ivan Letzel, 15-30. 15-30, dos puntos. Becker, de la ruptura de servicio de su rival, ¿será capaz de conseguirlo? Es la primera vez que va por delante Boris Becker en el que llevamos de partido, en el saque de su adversario. ¡No! ¡No! ¡Buen poco! ¡30 iguales! Yo creo que pensaba que venía Lendel hacia la red, ¿eh? Sí, pensaba, o ajusta demasiado, me parece que no entiendo mucho, no entiendo nada alemán Debe estar diciendo que por milímetros se le están fallando todo Treinta iguales, segundo servicio Pasa con una facilidad Lendel, porque fíjate que la bola que parecía que era mala Aquí dudó, esta duda ha sido la que le ha dado tiempo a Lendel para poderlo pasar Si no hubiera dudado, esta plota podría haber llegado Cuarenta a treinta Juego para Lendel Tan solo fue un espejismo, lo que se asismó con ese 15-30 Lendel sacó la herramienta de trabajo Sacó la pólvora y se anotó los tres puntos seguidos Juego para el Checoslovaco, dos juegos iguales en este tercer set Ahora de nuevo la cruz para el alemán El conseguir aguantar su propio servicio Se estima Quince nada Doble falta, quince iguales Es la tercera doble falta Se fue, pero de nuevo por muy poco Wouter Bosch, con cara de preocupación El manager de, el entrenador de Boris Becker Cuarenta a quince Cuarenta a quince Con cara de descanso ¡Gracias! ¡Gracias! 40-30 Ha fallado varias veces ese mismo golpe Sí Yo creo que quiere cortar demasiado la pelota La está cortando tanto que, claro, no tiene ninguna fuerza para pasar por encima de la red Está bien que la cortes, pero no tanto ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Ha fallado en muchas ocasiones también ese drive, la media pista ¿Sabes qué pasa? Que tiene que ajustar tanto Es que viene muy baja la pelota también, ¿eh? Baja, pero como tiene que ajustar tanto a la línea Porque si no la pelota, el otro le pasa muy bien, pues claro, vienen los errores que vienen ¡Ey! De Becker ¡Gracias! Séptimo saque directo del alemán Ventaja, Becker Me parece que es la segunda o tercera vez que así sucede y juego para el alemán Una vez más ha tenido que sufrir para mantener su servicio Tres juegos a dos A estas alturas es normalmente cuando se produce el break de Ivan Lender Lo que ha sucedido en los anteriores, ¿eh? Vamos a ver si Becker logra la concentración Jamás le habíamos visto tan nervioso, tan fuera de sí, como en esta final del máster Yo nunca lo había visto, lo había visto muy concentrado Siempre sabiendo cada momento qué hacer con la pelota En este momento se está quejando demasiado de la raqueta No sé qué es lo que tiene la raqueta Ya no es la raqueta, es todo Es todo, es el juego Es lo que tiene que pensar que tiene un jugador que está jugando muy bien Y tiene que descubrir de alguna manera Algún resquicio para poder romper el saque o poderse meter dentro del partido Pero está muy desconcertado Habla demasiado, está hablando demasiado el mismo Y se está quejando por cosas que no tienen nada que ver Y Gabriel Lender está muy sereno, muy tranquilo Sabiendo lo que está haciendo Y diciendo, bueno, en algún momento determinado te voy a romper el saque Lleva dos centros a su favor Y sabe que es el número uno O sea que tiene el partido muy bien encarrilado Me van a permitir que cuente una anécdota que acaba de ocurrir Hace unos minutos aquí con los compañeros franceses Que también aprovecharon la presencia a Vilénia Sáce Para hacerle dos o tres preguntas Y una de ellas, Jean-Paul Lotte, el capitán de Copa y el francés Le dijo qué es lo que tendría que hacer Boris Becker en este momento del partido Para dar la vuelta al mismo Y dice, sí, ya sé lo que tiene que hacer Cambiar de manager y entrenador Han estado riéndose, pero un buen rato Los comentaristas franceses Con las ocurrencias Del genial Ilín Sáce dentro y fuera de la pista 6-4, 6-4 los dos primeros para Lendel Tres juegos a dos, este, el tercer set Hasta momento ventaja para Boris Becker Nada a 15 Nada a 15 ¡Gracias! Su mejor golpe, y la ha fallado muchísimo Mal ejecutado, pegándola mal Es que por mí que no mira la pelota Porque si miras bien la pelota, esos golpes Un Boris Baker no los puede fallar De la manera que los está fallando 15 iguales 30 a 15 30 a 15 No Primer servicio No se escucha Por lo menos nosotros no escuchamos a través de los micrófonos de ambiente Lo que ha dicho Boris Baker Tal vez se haya quejado del tiempo que se toma Lendel Entre punto y punto 40 a 15 Eiz de Lendel 40 a 15 Juego para Lendel Tres juegos iguales Otra pestaña Otra pestaña Sonido ¡No! ¡Perfecto! No se lo había jugado mal Boris Baker en este punto, es que él no lo ha jugado perfecto Fíjate que la bola de Baker era difícil un bote pronto, pero lo pone al fondo y le da tiempo a prepararse y a soltar ese parámetro ¡Nada 15! Primer servicio ¡Nada 30! Muchos reveses en la red hoy, ¿eh? No es habitual en Boris Baker tantos fallos ¿Qué poquitas veces ha hecho esto Boris Baker? Son muy pocas En el partido Ya casi todas las ha ganado, las pocas que ha hecho ¡Nada 30! ¡Nada 30! ¡Nada 30! ¡Nada 30! ¡Nada 30! Dos bolas de break que conforme va el partido parecen de conseguir algo positivo Lendel parece que puede ser ya definitivo en la marcha del partido ¡Viva! ¡Qué gute! jamás le habíamos visto a Boris Becker de esta manera se ha dirigido ahora al árbitro no lo han recogido las cámaras pero se ha dirigido al juez de silla y le ha dicho algo muy muy enfadado en alemán ahí lo tienen ustedes es un manojo de nervios las pastillas que se toman más que revitalizantes podrían ser pastillas para los nervios lleva ya varias de ellas parece como si estuviera casi llorando no la había visto nunca yo nunca la había visto así fíjate que ya le vía antes de que fuera a conocer Roland Garros en el torneo junior cuando apenas era un chaval con 16 años y pasaba desapercibido llamaba la atención más que nada por la cantidad de heridas que tenía en las rodillas en los codos siempre se tiraba en busca de la bola de plonjo ¿está hablando él solo? ¿está hablando con la raqueta? no le puede responder Boris Becker mejor temporada sin duda alguna esta de 1986 19 años ¿y cuál crees tú que puede ser la medida más adecuada para un jugador de tenis? la altura más adecuada para un jugador de tenis Andrés nunca te has puesto a pensarlo yo creo que la altura está entre un metro ochenta y cinco y un metro noventa creo que es la altura más ideal de un jugador de tenis fíjate que casualidad 1.88 Lendel 1.88 Boris Becker 1.88 Stefan Nesberg ¿qué me dice tú? 1.88 pues fíjate que la ideal se puede acercar a ese 1.88 aunque hay jugadores legendarios que no llegaban al 1.75 Ron Leiber y Ken Rose Bowl por ejemplo Pancho González 1.92 pero es casualidad que tres de los cuatro primeros midan exactamente lo mismo 1.88 6-4, 6-4 los dos primeros sets para Iván Lendel 4-3 ya con ventaja en este tercero gracias al break que ha conseguido el checo parece disparado hacia la victoria ya por los veintiocho millones y medio de pesetas también que le pueden proporcionar igual a de récord de Irina Sasse cuatro ocasiones vencedor del máster ninguna aquí en el Pedison Square Garden lo ganó en París en 1971 en el 72 en Barcelona en el 73 en Boston y en el 75 en Estocolmo eis de Lendel 40 a nada dos saques consecutivos directos 5 juegos a 3 para Iván Lendel Ha sido algo asombroso No recuerdo haber visto un partido De la categoría de número 1 y número 2 del mundo Que el número 1 haya demostrado una superioridad tan grande En su saque en un partido a 5-6 No haber tenido una ventaja en contra En todo el partido que llevamos Es algo asombroso ¡Oh! ¡Sensacional! ¡Qué punto tan bonito! ¡Perfecto! Estos son los puntos que tenía que hacer Boris Baker a menudo Para poder romper todas las armas que está demostrando Lendel en este partido Ha sido un punto sensacional Quince nada Treinta a nada No clap for photography, please No No, se le fue 30 a 15 Efectivamente ha perdido potencia Rapidez, velocidad en el En el servicio Boris Becker Con respecto al servicio que realizaba Por ejemplo en Tokio Que es cuando se le Se dijo que su servicio Viajaba a 140 millas por hora Y ahora ha perdido Porque se la tira muy a la izquierda Antes era Mucho más plano El golpe, ahora es algo más liftado ¡Qué bonito! Lo ha llevado allí al macetero Al macetero Con los dos, con el saque Con el segundo saque ya lo ha sacado Y luego con el revés Al macetero 40 a 15 Y juego para Boris Becker Que no ha entregado el partido Como algunos podían haber opinado Después de la casi casi humillación A que le ha sometido Ivan Lendel En los juegos Séptimo y octavo Pero no se rinde Por lo menos ha llevado el 4 A su casillero Y ahora a intentar Parar el chaparrón No sé qué paraguas Ha de buscar hoy Boris Becker Para intentar evitar Ese chaparrón Que se viene encima Siempre que Ivan Lendel Se pone al otro lado de la pista Dispuesto a servir Vamos a ver si vemos un milagro A ver si Boris Becker Puede encontrar la inspiración suficiente Para poder romper el saque A su adversario Aunque lo veo difícil Porque hasta el momento Lendel no ha tenido Una ventaja En contra A su favor Me parece que Tiriak Se ha equivocado Al menos hasta el momento Que firmaba Que Boris Becker Le iba a romper Por lo menos Varios saques A su adversario En un partido de 5 o 6 Y no es que no le ha roto Es que no ha tenido La oportunidad de romper Ahí está este jugador Es el primero Desde John Newcomb En 1974 Que ganó Tres títulos consecutivos En tres continentes diferentes En Sydney En Tokio Y en París Desde Wimbledon Lleva 43 victorias Y tan solo Tres derrotas Boris Becker Echando un Rápido repaso Al panorama Del Grand Prix De este año Sin duda En los últimos meses El número 1 Ha sido él Pero también Debido al descanso De Lendel Y a las dos victorias Que consiguió En estos últimos meses Frente al chico Slobanco Boris Becker Pero hoy Señores Hay que descubrirse Ante Iván Lendel Sin paliativos Su victoria Clara De auténtico Número 1 Por lo menos hasta ahora Le queda un juego Este Quince nada Y tres puntos De la victoria No No No, no. Ahora sí, lo hizo sensacional. Si mete ese golpe paralelo, Lendel, apaga y vámonos. Aquí fuimos de muchas ocasiones. La bola venía bajísima. Sí, la ha tocado bastante bien. Con un efecto endiablado. La ha tocado la cinta. Un par de centímetros más y lo que la pasaba. 15 iguales. Boris va a tratar de atacarlo lo máximo que pueda porque sabe que en el fondo de la pista no tiene ninguna opción. No se ha podido recuperar. No, esta vez no se ha podido levantar. Pero ha atacado porque sabe que es la única opción que tiene de poderle romper un saco. Al menos ponerle presión. Yo creo que podía haber golpeado mejor esa volea. Yo creo que se ha caído. Más que se ha tirado, se ha caído. Se le ha quedado un poco corto él. No, no, pero la volea no entrañaba tanto riesgo como para tirarse. Yo creo que ha querido hacer el punto tirándose y ha fallado. Es sorprender a su adversario. 30 a 15. A dos puntos de la victoria. ¡Bum! Boris me parece que va a tratar de ir a la red si puede. Con el resto. No. Muy largo. ¡Aus! Le ha encantado a Aus. Una troca bola. Dices, pero no hay quien la salve. No hay quien salve esa decisión del juez de línea. 40 a 15. Dos bolas de set. Dos bolas de partido para Iván Lendel. Iván Lendel lo veo muy tranquilo, muy sereno, esperando. Que he dicho que son las 10.41. Ya puede empezar a tocar la orquesta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ganó Lendel con esa bola que rojó la red. Final de partido. Victoria para el ticoslovaco que ha sido, sin duda alguna, muy superior a Boris Becker. Y encima Lendel termina, pues, algo contrario a lo enfadado, no sabemos por qué. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho hoy ha sido dar un auténtico recital de juego. Este hombre ha demostrado con su victoria a ser el número uno en 1986 y Boris Becker tendrá que intentar el asalto a su corona el año que viene. 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, tres breaks, uno en cada set, han sido suficientes para que Iván Lendel se lleve este máster por cuarta ocasión. Recordamos que ha sido finalista desde 1981. Iguala, así pues, con Ilien Astate. Campeón del máster este año es lo que le faltaba tal vez a Iván Lendel para redondear la temporada y además 29 millones de pesetas. Dos horas y 20 minutos han transcurrido desde que comenzó el partido. Ahí está, un Boris Becker muy contrariado, como nunca le habíamos visto. Iván Lendel que después del descanso que se tomó allá con su coach, con su entrenador Tony Roach, que ha hecho milagros en el juego ofensivo de este hombre, no parece que esté dispuesto a frenar aquí su racha victoriosa. Y ya apuntaba el propio Andrés Jiménez en conversación mantenida con Tony Roach, que Lendel marchará rápidamente a concentrarse en pistas de hierba para intentar el asalto del abierto australiano, que será en el próximo mes de enero. ¿Victorias sin paliativos, pues, Andrés? Sí, sin paliativos, sobre todo, que ha demostrado una concentración a 100% en todo el partido, muy calmado, muy sabiendo lo que hacer en cada momento y viendo siempre el punto donde debía ganarlo y generalmente los ha ganado todos. Sobre todo en su saque ha sido perfecto, ha rayado a la perfección, porque entré en un partido a 5-7, ganando los 6-4, 6-4, 6-4, y que su adversario no haya tenido ni una opción a poderte romper el saque, quiere decir que hoy por hoy Lendel es el número uno. No creo que haya jugado tan mal Baker, yo lo que sí veo es que Lendel ha jugado un partido soberbio, ha jugado muy bien, se ha encontrado muy cómodo en el fondo de la pista, y creo que lo mejor que ha hecho ha sido moverse perfecto, tanto de un lado como del otro, como yendo hacia adelante. O sea que Boris Baker hoy por hoy se tiene que conformar con la segunda plaza, tiene que trabajar más su juego, y sobre todo tiene que trabajar a calmarse más, y aceptar que tu adversario está jugando muy bien. Cuando empieza a aceptar esto, puede ser que llegue a ser el número uno. Como vemos que Iván Lendel ha sido cogido por la televisión norteamericana, y que esto puede durar bastante hasta que le entreguen el trofeo, vamos a poner aquí punto final a esta transmisión, recordándoles el marcador, 6-4, 6-4, 6-4, tres sets para Iván Lendel en dos horas y veinte minutos, por cuarta vez el chico globaco campeón del máster, en el Madison Square Garden de Nueva York. Desde aquí, le saludamos cordialmente hasta una nueva cita, que será muy pronto de nuevo con el tenis, esta misma semana en el Albert Hall de Londres, con el máster de dobles y presencia española, con Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal. Hasta entonces, señoras y señores, muy buenas tardes. Señoras y señores, nos despedimos de ustedes hasta las 18.45. hora de nuestra próxima carta de ajuste. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.